Hola a todos mis queridos paleontólogos, sean bienvenidos a un nuevo video de Jurassic World Camp Cretaceous. Y vamos a hablar de uno de los dinosaurios favoritos de la serie de animación de Netflix, el Carnotaurus llamado Toro. Uno de los principales dinosaurios antagonistas de Jurassic World Camp Cretaceous. Siendo sin duda una de las criaturas que más problemas han causado al grupo de jóvenes protagonistas. Desde luego más que los Baryonyx, que la T-Rex y que incluso la Indominus Rex. Demostrándonos como el Carnotaurus, sobre todo Toro, es uno de los animales más letales y peligrosos de la isla Nublar. Pero muchos de vosotros de seguro os habéis preguntado que rayos pasó con Toro después de Jurassic World Camp Cretaceous. ¿Acaso murió en Nublar? ¿O logró escapar y llegar al continente? ¿Acaso lo veremos en Jurassic World Dominion? ¿O en la próxima temporada de Camp Cretaceous? Pues todo eso y más lo comentaremos en este vídeo. Donde intentaremos averiguar, aunque aún no haya una respuesta oficial, qué pasó con Toro después del campamento Cretaceous. Pero bueno, sin más dilación y preámbulos, poneos cómodos, coged una bolsa de palmitas. Y disfrutad de este vídeo, de lo que sucedió con Toro después de Jurassic World Camp Cretaceous. Hablando un poco de quién es Toro, este es un ejemplar de la especie Carnotaurus, clonado por Ingen y Masorani Global, para su exhibición en Jurassic World en Isla Nublar. Sin embargo, en algún momento de su vida, Toro se volvió demasiado agresivo y tuvo que ser trasladado a un recinto separado, lejos de la vista del público. En la temporada 1 de Jurassic World Camp Cretaceous, Narius y Kenia acabaron sin querer en su recinto y este empezó a darles caza. Aunque consiguieron escapar a través de una jaula de alimentación. Y durante este escape, Toro se cortó con el metal de la jaula, recibiendo su ya emblemática cicatriz en la cara. Unos días después, Toro se encontró frente a frente con la Indominus Rex, aunque esta última no acabó con su vida, pero sin embargo destruyó su recinto, permitiendo al Carnotaurus escapar y vagar por el parque. Más adelante, Toro se encontraría con el grupo en los alrededores del estanque del Mosasaurus, aunque estos gracias al monorraíl del parque, lograron dejar atrás a Toro. Pero esto no había terminado, y es que esa misma noche, Toro encontró el camino hacia el sistema de túneles del parque, donde una vez más se encontró el grupo. Al final, Darius, Kenji, Brooklyn, Yash y Sammy quedaron atrapados a la merced de Toro, así que solo quedaba una solución, combatir al dinosaurio. Así que usando tanques de aire comprimido y una barra taser, crearon una gran explosión que alcanzó a Toro, dejándole quemaduras y cicatrices graves por todo su cuerpo. Toro muy herido se retiró, mostrándonos como casi todo su cuerpo estaba quemado, lo que le dio una coloración más oscura. Terminando de esta forma la participación de Toro en la primera temporada de Jurassic World Camp Cretaceous. Al igual que la mayoría de los carnívoros criados para Jurassic World, Toro parece extremadamente agresivo, ya que este solo se detendría si le resultaba imposible matar a su presa. Y esto se demostró en la segunda temporada, cuando Ben y Bumpy le encuentran su guarida, ya que este les persigue para darles muerte. Aunque al final Ben y Bumpy tropiezan, escapando del depredador. Pasarían los días y Ben, ahora siendo un hombre de la jungla, y Bumpy siendo ahora un anquilosaurus adulto, se enfrentaron de nuevo a Toro, y tras un duro combate finalmente le derrotaron, haciendo que Toro cayera por un acantilado. Y a diferencia de lo que muchos pensaríais, Toro no murió por la caída. Aunque aún así acabó gravemente herido, ya que sus costillas parecieran haber sido rotas por Bumpy cuando ésta cargó contra él. Su mandíbula inferior por otra parte pareciera haber sido rota por el garrote de la cola de Bumpy, y su pelvis pareciera haberse roto tras la dura caída. Pero volviendo a la pregunta del vídeo, ¿qué pasó con Toro después de Jurassic World Camp Criticius? Ya que, como he dicho antes, este no murió durante el combate contra Ben y Bumpy, sino que simplemente acabó muy herido. Y esto se refuerza ya que más adelante en la serie, Ben menciona en varias ocasiones que derrotó a Toro, no que lo matase. Así que, sabiendo que el Carnotaurus aún está con vida, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con el temible Toro? Como sabemos, Jurassic World Camp Criticius, hablando de forma cronológica, se desarrolló entre los años 2015 y 2016. Y durante los próximos años, no volvimos a ver a ningún ejemplar de Carnotaurus, por lo menos hasta el 2018. Año en el que se desarrolló Jurassic World Fallen Kingdom, y como recordaremos, la Isla Nublar, había sido víctima de la erupción del Monte Sheebo. Y durante este trágico suceso, vimos como un Carnotaurus había sido aniquilado por la T-Rex justo antes de atacar a Owen Gravy. Y vimos como otro Carnotaurus, junto a otros tantos dinosaurios, fue alcanzado por la erupción del volcán, acabando con su vida. Sin embargo, ninguno de estos dos Carnotaurus era Toro, ya que si nos fijamos en su aspecto, estos no tienen una piel oscura, ni tampoco ninguna cicatriz. Así que, no, ninguno de estos dos ejemplares era Toro. Pero en Jurassic World Fallen Kingdom no solo vemos dos ejemplares, sino que en total vemos tres. El tercero se muestra en la mansión de Lodgut, demostrándonos que es uno de los tantos dinosaurios que fueron rescatados de la erupción en Isla Nublar. Y este Carnotaurus sí tiene una piel oscura, siendo de color negro, con la parte superior del cuerpo de color rojizo. Y lo más sospechoso, una cicatriz en el rostro. Así que, seamos honestos, este ejemplar sí que cumple con los requisitos para ser Toro. Pero, ¿realmente es Toro? Pues dentro de la comunidad conocemos a este Carnotaurus de Fallen Kingdom como Demon Carnotaurus. Nunca se ha confirmado que sea Toro, pero las similitudes ahí están. Y es que si recordamos, Colin Treborow confirmó que en Jurassic World Dominion habría conexiones con Jurassic World Camp Criticius. Pero aún desconocemos qué conexiones podrían ser. ¿Podría ser que Treborow se refiriera a Toro? Pues no es una idea muy descabellada, ya que no me sorprendería que al final el Demon Carnotaurus fuera el mismísimo Toro. Lo único que podría fallar si sucede esto, es que el Demon Carnotaurus posee la cicatriz en el lado de la cara opuesto al de Toro. Y el color aunque muy parecido tampoco concuerda. ¿Sabéis qué significa eso? Pues que el Demon Carnotaurus al final podría no ser Toro. Si recordamos este ejemplar, devoró a Mils junto a la Tiranosaurus Rex, vagando desde entonces por los bosques de California. Y gracias a unas filtraciones de hace tiempo, sabemos que el Demon Carnotaurus regresará en Jurassic World Dominion. Lo que da más fuerza a las supuestas conexiones que habría con Campamento Critácico, en caso de que al final resultase ser Toro. Como conclusión, yo creo que hay tres respuestas a lo que sucedió con Toro después de Jurassic World Camp Criticius. La primera opción es que Toro hubiese muerto tras la erupción volcánica del Monte Shibo, muriendo junto al resto de criaturas que se quedaron en la isla. La segunda opción es que Toro fue ser rescatado de la isla Nublar a tiempo y sea el ejemplar que conocimos como Demon Carnotaurus. Y la tercera y última opción es que veamos el final de la historia de Toro en la quinta temporada de Jurassic World Camp Criticius. Que lo dudo bastante, pero bueno, está Manta Corp, la cual perfectamente podría capturar a Toro en Nublar y trasladarlo a su isla. Una idea factible, la verdad. Pero bueno mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué creéis que pasó con Toro después de Camp Criticius. ¿Creéis que ha muerto o que ha sobrevivido? Dejádmelo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal, dejar vuestro like y seguirme por mis redes sociales. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo.